En tus tardes actuales, el próximo lunes a las 8 de la noche, vamos a conocer a Nicolás Dominí, un joven maravilloso. Él es un cantante, compositor y actor juvenil. Así que no se pierdan esta entrevista si tienen jóvenes en casa que puedan sintonizar para que puedan aprender mucho de lo que él nos va a brindar. Así que ahí los veo.